Quiero partir del concepto de motivación. La motivación es un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta de las personas en función a metas y objetivos determinados. Es decir, es el impulso que lleva a las personas a realizar distintas actividades y a persistir en ellas hasta su culminación. Es importante recalcar que existen dos tipos de motivación, la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. La motivación intrínseca propiamente es la fuerza interna propia del ser humano que combinada con los estímulos permiten realizar acciones y a persistir obviamente en ellas con el simple hecho de recibir o sentirse satisfecho de haberlas culminado. La motivación extrínseca es aquella fuerza externa que motiva a las personas o que lleva a la acción a realizar actividades por el simple hecho de recibir un incentivo externo. Gracias.